Hoy nos reúnen dos motivos muy importantes. Primero, el Día Nacional de Bomberos. Y no solamente felicitamos a estos chicos que están acá, a estos bomberos que realmente a todos los conozco desde que entraron casi. Y realmente es una familia hermosa que están poniéndole el pecho a la bala continuamente en todo momento que nosotros como Comisión, con todos mis padres, lo necesitamos, ellos están. Por ahí lo podemos bastante, pero bueno, lo importante es que trabajamos conjunto y logramos los objetivos que nos planteamos. Bueno, el tema de la inauguración del vestuario y baterías de baño también es algo muy importante que hoy nos reúnen. Porque nosotros, este es un anero que teníamos, o es una obra que se empezó hace como 6 o 7 años. Y por las condiciones que tenemos en el país, a veces cada vez cuesta más llegar a lograr los objetivos. Pero nosotros siempre decimos, con el grupo de la Comisión, que los trabajos hay que hacerlos muy tranquilos y despacitos para que salgan con tiempo y fuerte. Esto es un anhelo o algo que el cuerpo activo lo necesitaba, porque cada vez que vuelven de una situación, de un siniestro, necesitan volver e irse a las casas en las condiciones que llegaron. Entonces esto les va a dar el lugar para poder irse, hacerse su limpieza del equipo, bañarse, irse a su casa o a su trabajo en las condiciones óptimas. Por eso no lo podíamos dar, porque no estaba la infraestructura necesaria. Hoy hemos logrado ese objetivo. Nuestro próximo objetivo es terminar la parte de arriba. Esperemos que sea a fin de año, pero en el próximo. Nunca hay que acelerarse con estos objetivos, porque cuesta mucho. Entonces para eso tenemos que agradecer a todos, a la comunidad, que es la que siempre nos apoya, cada vez que salimos puerta por puerta, a los presidentes comunales, a la Intendencia, al Senador y a muchos comercios, pinturerías, que nos han ayudado a lograr el objetivo de embellecer el cuartel para esta inauguración. Así que bueno, primero volver a felicitar a los bomberos, que realmente el trabajo que hacen es muy loable. Y agradecer a la comunidad y que nos sigan apoyando para que podamos lograr los objetivos que nos vamos planteando. Muchas gracias.